Lo que te pedí, que no fuera cariño y comprensión Si lo que quiero es regalarte un poquitico de mi corazón Con sentimiento y manana, mezclado con rumba y guaguancó Te lo traigo de La Habana para que prueben mi sabor Esa te la dedico a los soneros, a los que hablaron, a los que debieron Me va pensando que a mi me vuelve, que me se vuelve, que yo me baño con eso